Hola a todos, Tony Pastrana de Clases de Valencia. Hoy os vamos a hablar de cómo trabaja el tren inferior, es decir, de cintura hacia abajo y cómo afecta a la hora de ejecutar un golpe. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube o a nuestra página web 3w2clases.valencia donde podréis encontrar distintos vídeos y planes de entrenamiento que te van a ayudar a mejorar tu resultado. Y una vez dicho esto, ¡vamos dentro vídeo! ¿Cómo afecta si no movemos de manera correcta la parte baja de nuestro cuerpo, el tren inferior, a la hora de ejecutar el swing? Vamos a ver en la subida primero. El fallo más común que nos encontramos es que no hay una rotación. No hay rotación de la parte de abajo pivotando desde la parte izquierda, sino hay un momento más de traslación. Esto es lo que influye en dos cosas. Uno, el contacto con la bola, evidentemente, porque yo me desplace hacia atrás y luego cuando vuelvo es como si basculara. Me inclino de un lado para otro y entonces el contacto sería antes, a la bola, pegaría al suelo antes. También va a influir en la velocidad angular. Es decir, si yo subo moviendo las quedas de manera lateral, mirad dónde iría mi palo. Ahora si yo subo rotando, quitando atrás, voy a generar más velocidad angular y como consecuencia más velocidad. Entonces esta es la parte que nosotros encontramos, el fallo más común, digamos, de los alumnos a la hora de subir. De la parte baja. ¿Qué afecta en el momento del impacto? ¿Cómo afecta en el momento del impacto? Dos causas. Una, si yo empujo excesivamente de la parte de abajo. Si yo empujo excesivamente de la parte de abajo, lo que podéis ver son dos cosas. Uno, o que me quedo muy inclinado atrás y le pego antes o limpia, o me adelanto en exceso, en exceso, en exceso y el punto más bajo del arco del swing lo paso y pego una bola limpia porque paso la bola muy por delante en esta posición. Entonces ahí, ¿qué es lo que me faltaría? Rotación. Cuando vemos jugadores que a la hora de ejecutar el golpe se desplazan muy pronto de abajo, muy pronto de abajo, eso lo que conlleva también es que el camino del palo viene un poco más por dentro. Es raro ver a un jugador que se desplace mucho de aquí y que cambie el camino del palo de fuera hacia adentro. ¿Cómo corregimos este fallo? Pues lo que hacemos es, uno, pegar bolas con los pies juntos, es muy importante para estar estable en la parte de abajo. Y dos, vamos a pegar bolas intentando, yo a veces que suelo poner un palo, una madera o algo debajo, pongo los pies encima e intento ejecutar el swing sin levantar. Esa parte de abajo, con esto lo que consigo es estabilizar las caderas y en vez de empujar tanto aquí, al estabilizar más la parte de abajo, acelero un pelín más la parte de arriba y busco un poco más esa rotación. El otro fallo que tenemos es cuando desde aquí arriba empezamos a desgirar las caderas. Entonces, ¿qué pasa? Trasladamos el peso o estamos pivotando sobre la pierna derecha, en vez de sobre la pierna izquierda. Si lo ves desde ahí atrás, si yo ahora empiezo a mover aquí, el palo que hace automáticamente cambia el camino del palo y se empieza a mover de fuera hacia adentro. Como consecuencia, empiezo a abrir la bola, los contactos no son buenos, la pego atrás, la puedo pegar limpia. Entonces, otro ejercicio que utilizaría para la corrección de este último fallo sería pegar bolas con esta punta del pie aquí. ¿Qué pasa? Si yo desde aquí empiezo a desgirar, voy a perder la estabilidad. Entonces voy a pegar bolas con la punta del pie en el suelo y hacer swings intentando no perder esa estabilidad. Ahora, si hago este gesto, me quedo en esta parte derecha y automáticamente estoy cambiando el camino del palo y mis caderas ya no están trabajando, o la parte de abajo no está trabajando como queremos. Estaría aquí, iría pegando bolas de esa manera. Luego, detectar cuál es vuestro fallo, tanto en la subida, que este es el más común, como en la bajada que hay dos. Todos hemos dicho, uno, que empujo demasiado, me muevo mucho de la parte de abajo, mucho de la parte de abajo, como consecuencia me va a costar rotar. Repito el ejercicio, hemos dicho, pies en el suelo, pies encima de un palo, de una madera y hago el swing intentando levantar esos pies de esa madera. Y el último, hemos dicho, con la punta del pie, para evitar que yo cambie pivote de la parte derecha y mis caderas se empiezan a mover rotando simplemente sin haber un poco de empuje hacia la izquierda. Espero que os ayude, que identifiquéis vuestro error, que lo practiquéis. Y lo que digo siempre, la práctica hace que las cosas permanezcan. Un saludo a todos. Un saludo a todos.